El desalojo de este terreno en los límites de Tlaxcala con Puebla derivaron en un enfrentamiento entre fuerzas policiales y simpatizantes de Antorcha Campesina. Sin acuerdo para establecerse en el lugar, los manifestantes marchaban a Casa Guayo, pero los ánimos se encendieron. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Antorcha Popular! ¡Que viva! ¡Que viva Antorcha Popular! ¡Fuera Tlaxcala! ¡Fuera Tlaxcala! ¡Fuera Tlaxcala! General Madridos, así como tuvieron los huevos para entrar, quiero que tengan los huevos para salir. ¡Fuera Tlaxcala! 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 ¡Fuera Tlaxc ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A los tiras! ¡A los tiras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos como todos! ¡Qué dijo, los cocimos! ¡Ya vienen como puta! ¡Socopona! Ya les demostramos que si ponemos, perdemos. ¡Empégase! 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 Con imágenes de Álvaro Morales, Sistema Informativo Tribuna.